¡Suscríbete! El día de hoy vamos a hacer a la más artesanal, entonces quiero que vean más o menos de dónde me inspiré para hacer la más artesanal. Les voy a cortar un poco el rollo, el look fue inspirado en alebrijes, así que yo escogí a los alebrijes para hacer mi vestuario de la más artesanal. Entonces les voy a dejar el video para que ustedes vean de dónde me inspiré, les voy a dejar más o menos el mood board de dónde salió todo esto. Y pues nada, para que lo vean, lo disfruten, se coman unas palomitas, se sirvan un vinito, un vasito de agua y lo que quieran y se pongan a ver la más artesanal, la más ilustrada por Soymir Martínez. Y pues nada hermanas, como ya pudieron darse cuenta, estamos en la más artesanal y para el concepto de este look la verdad pensaba en alebrijes porque es una artesanía que siempre me ha gustado mucho y que pues desde chiquito cuando veía alebrijes de que cuando vemos a pueblitos mágicos o así, pues me gustaban mucho y mi mamá y mi papá siempre me compraban de que alebrijes y los tenían llenos y tenía mi ventana llena de alebrijes. Entonces, para este concepto quise hacer un búho porque también es de mis animales favoritos y no he visto muchas alebrijes de búhos. Entonces, empecé a hacer la silueta, empecé a hacer como la estructura, empecé a como sacar las ideas y cuando hice la parte del pecho, porque a mí me gustan mucho los cortes en forma de corazón en el pecho, me di cuenta que parecía conejo, entonces dije como de, algo que tampoco he visto mucho en alebrijes, pues es conejo. Entonces dije, hagamos un sindicato, hagamos un conejo. Entonces, pues nada, me puse a sacar las ideas y poco a poco me puse a hacer como estas marcas tan icónicas y tan emblemáticas de los alebrijes, que creo que es como de las cosas que más hacen que llame la atención un alebrije, que es como estas marcas y esta pintura, pues típica de estas figuras, ¿no? Entonces me puse a hacer como los patrones y las líneas y los círculos y las manchas y así para que diera más la ilusión de ser un alebrije. Y pues continuando con la peluca, quise hacer como un peinado alto que quedara a juego, más adelante lo van a ver con la paleta de colores, pero quise hacer como un peinado alto que quedara pues empatando como con la silueta que estoy haciendo en general, porque, pues, no sé, siento que a mí estas siluetas no me favorecen mucho, entonces por eso decidí agregar este detalle que son las sombreras de alebrije en tamaño enorme, porque, pues, siento que cuando tengo los hombros descubiertos en drag se me ve como muy ancha la parte de arriba y es algo que a mí personalmente no me gusta. Entonces siempre intento como, ¿cómo se dice? Proporcionar mi silueta. Entonces eso hice aquí con estos alebrijes que son los que también llevo en los arietes, que son los alebrijes clásicos, los que mueven el cuellito como de lado a lado. Y aquí estoy arreglando detalles finales de la peluca y pasamos al make-up. El make-up, la verdad, lo pensé muy sencillo porque mi idea principal fue hacer una máscara en este maquillaje. Entonces, pues aquí estoy bocetando la máscara y les voy a dejar esta parte del proceso en blanco porque cambié mucho la máscara al final, cambié mucho los colores, cambié mucho las marcas, entonces los voy a dejar para que vean un poco como la primera versión de esta máscara y más adelante les explico cómo terminó esta máscara y esta silueta. Y ahora sí pasamos a la parte del color. Aquí el color, híjole, fue un struggle constante el color de esta ilustración y de este concepto porque yo dije, qué colores le voy a poner a esto. Entonces, aquí van a ver una primera versión de lo que había pensado para los colores de este look, pero, again, no son la versión final. Este fue un look que la verdad me costó bastante trabajo conceptualizar. Conceptualizar no, sino como volver cohesivo en cuanto a color y pues marcas porque la verdad es que normalmente mis vestuarios son muy simples, o sea, no suelen llevar como patrones o texturas como muy elaboradas. Entonces, pues el color y la textura de este look fue un reto definitivamente para mí, pero lo disfruté muchísimo al final. Aquí, como se dan cuenta, cambié totalmente la máscara de lo que había pensado al principio y estoy aquí jugando un poco con la paleta de colores para usar colores que a mí me gustan más y que representan más como mi personaje y la esencia de mi personaje porque había pensado en utilizar como colores primarios y así, pero mi paleta de colores favorita son como lilas, turquesas, plumbagos, morados, pastel, rosas, así. Son tonos que a mí me gustan mucho y que me gustan mucho como se me ven en la piel. Así que aquí estaba jugando con la paleta de colores, estaba cambiando y jugando con bastantes cosas. Entonces, pues igual, lo que ven ahorita no es lo que se quedó. De hecho, aquí justo lo volví a cambiar porque no tenía una visión clara de lo que iba a ser hasta este punto y aquí pues seguí haciendo como las marcas, seguí como buscando más ideas dentro de las paletas de colores y justo cuando empecé a hacer los alebrijes que empecé a recordar como los colores más clásicos y más básicos de estas figuras fue cuando se me empezó a aclarar un poco más la mente en cuanto a qué colores usar y pues se van a dar cuenta en un par de segundos que vean el verde que metí. Este verde que me gusta mucho, que es como un verde limoncito claro ahí raro, medio neutral. Y aquí pasamos a la siguiente etapa que es el verdadero make-up que va a ir debajo de la máscara porque yo dije, mira, yo quiero llevar una máscara pero yo conozco esta clase de competencias y siempre hay un pero cuando las participantes usan máscaras y a mí la verdad también me da issue cuando se quita la máscara y es así de que cara desnuda. Entonces aquí solamente hice un maquillaje muy simple, un muchísimo blush como siempre, un labio muy neutral y pues haciendo más cohesiva la paleta de colores, la misma paleta en los ojos, verde arriba, azul abajo y las cejas blancas. Las cejas blancas las hice sin querer pero al final me gustó mucho como esa idea de tener ceja blanca y ahí fue cuando amarré todavía más la paleta de colores dentro del concepto en el cabello y los guantes que van a ver un poquito más adelante. En esta parte donde, ahí está, donde empiezo a trabajar en la peluca. La peluca decidí hacerla como este color beige duraznito más hacia lo rosa y hacerle las puntas como de un degradado verde, o sea que sea como de verde a beige. Que igual, no recuerdo si lo mencioné en algún momento, pero la idea de este vestuario va hacia una estructura más que un vestido, lo pensé más como algo un poquito más rígido, no tan movible no tan movible, perdón, que sea más como, pues sí, como una escultura, ¿no? Que tenga como esta presencia en el escenario mientras me muevo y pues aquí solamente estoy como refinando las sombras, agregándole como brillo a ciertas partes del vestuario porque eso ya es muy personal de mi estilo de ilustración y pues les dejo el resultado final ya en un par de segundos, espero les guste y si tienen idea de qué hubieran hecho ustedes, por favor déjenme en los comentarios y los veo al final del video. Pues como ya vieron y como ya se dieron cuenta, ese fue mi look para la más artesanal si tuviera que dar notas sobre este look, porque estoy ilustrando todo en cuanto me llegan las ideas para que se sienta realmente como el reto, como que estoy haciéndolo en vivo y como que lo estoy haciendo al momento me hubiera gustado cambiar un poco la silueta porque la del siguiente capítulo que es la más juguete que ya verán, les dejo ahí un spoiler es una silueta muy similar entonces me hubiera gustado cambiar un poco la silueta y tal vez un poco más la paleta de colores porque lo que se me dijo fue que yo daba vibras de conejo de pascua y pues eso rompía la fantasía y la ilusión de artesanía mexicana entonces fuera de eso el reto se me hizo muy cool, se me hizo muy creativo yo estoy in love de mis compañeras participantes en especial de Hidden Mistake y de Santa Lucía porque familia de Santa Lucía, mi sesgo personal, claro que sí, la casita del terror y pues nada, ese fue el reto del día de hoy espero les haya gustado, ya saben que me pueden encontrar como arroba soymirmartinez en todas mis redes sociales y pues nada, les veo la siguiente más ilustrada yo creo que voy a subir un par de capítulos esta semana porque si no se me van a juntar todos y no va a haber tiempo de hacerlo semana con semana entonces espero les guste y nos vemos a la siguiente chao, lávense la cola, les amo chao, lávense la cola, 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 la cola